El párroco Max Vital Osuna, con la finalidad de apoyar a niños y niñas de familias de escasos recursos, ha organizado la carrera familiar o individual 10K y 5K por la Navidad de los Niños. Estamos ya próximos a la carrera familiar correo por 2.000 niños. Este domingo 11 de diciembre a las 8 de la mañana en este mismo lugar en frente al Parque San Miguel de Totonicapán. Estamos haciendo la invitación cordial para que todos juntos en familia participemos de esta hermosa actividad para que los niños tengan alegría en esta Navidad. Todos juntos, ¡te esperamos!